Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy os traigo un spoiler que va a ser un poquito más largo de lo habitual pero es que también he estado unos cuantos días sin poder subiros nada así que sin más dilación, va más allá, porque va a ser un vídeo largo empecemos con una de las cartas que ha venido de la facción de Nigroamante que es ni más ni menos que un hechizo que trine dos fases una, que es la base inicial, que por coste 2 nos presenta reanimación 3 y si tenemos aumento para pagar el 8 de coste entonces aparte de esta reanimación se activaría después otra reanimación de coste 5 siendo, aunque sea una carta cara, nos puede devolver ciertas cartas con una utilidad bastante decente del cementerio siendo así, como en el mazo de Nefis, las cartas que cuando morían hacían cosas interesantes uno de los objetivos más prioritarios de esta carta aun con todas yo la veo más como la primera utilidad que como la segunda ya que estamos hablando de coste 8, por lo que nos mataría completamente un turno y para reanimar algo de coste 5 ¿qué nos puede reanimar de coste 5 que pueda ser así de utilidad? pues por ejemplo, la carta dorada que al evolucionar reanima ella a Zeus haciendo una utilidad bastante buena para el mazo de Zeus pero ya nos compromete a jugarla en turno 8 pudiendo haber jugado otras cosas antes ¿qué nos permite esto? pues nos permite jugar con más libertad esa carta dorada cabrá ver si entra o no en este tipo de mazos que yo no lo controlo tan bien el mazo de Zeus básicamente porque no tengo las tres copias de Zeus y no me he podido profundizar en él pero la veo con cierta utilidad un poco prometedora y aun nos quedan muchas cartas por ver de Negromante por lo que tengamos las esperanzas altas la siguiente de las cartas que os presento es otro hechizo en este caso es el puño cohete de dimensional ya empiezan con las cartas dimensionales y en este caso tenemos por coste 2 que inflige 3 de daño a un combatiente enemigo y si tienes una carta de artefacto en tu mano la puedes descartar obviamente te va a obligar a descartarla aquí no hay una elección tal cual pero descartas esa carta de artefacto e infliges 6 de daño en su vez esto ¿qué nos puede conllevar? pues que por coste 2 podemos matar un bicho tron muy grande a cambio de pagar un único artefacto también implica que el artefacto lo perdemos de la mano porque perdemos potencia de mano pero si ya has jugado Deus Ex Machina eso no te importa en absoluto por lo tanto esta carta tiene muchísimo potencial siendo un petabichos muy bueno que no te compromete el turno a la hora de jugarlo siendo solo de coste 2 y en turno 5 pudiendo jugar otra carta de coste 3 de las que abren tantísimas puertas sin dimensional yo creo que esta carta va a tener muchísima utilidad sobre todo tratándose de mazos como sería el de artefactos y yo tengo esperanzas de que tenga un utilidad bastante destacada también en los mazos de marionetas puesto que no tendríamos artefactos en la mano y no se activaría el segundo coste pero seguiría siendo por coste 2 3 de daño que no es nada despreciable recordemos que 3 de daño es lo que hace la zombie party y es una carta top tier así que ojito con esta carta y ya dejemos de lado un poquito porque un poquito porque vienen muchos hechizos por delante lo que siguen siendo los hechizos y vamos con los combatientes en este caso vamos con un combatiente también de negromante que es un despacho que por coste 1 nos trae un combatiente 1-1 y que si tiene negromancia 3 invoca a un fantasma los fantasmas recordemos que son combatientes que son 1-1 que tienen asalto y al final de turno se exilian por lo tanto no nos acumulan sombras para la negromancia pero nos permite que en turno 1 no porque no vamos a tener la negromancia 3 pero en turnos más avanzados tengamos un fantasma en la mesa pagando 3 no está nada mal porque tengamos en cuenta que lo normal es que por negromancia 4 nos proporcionan un zombie que son 2-2 sin habilidades el fantasma aunque es más débil tiene el asalto pudiendo abrirnos muchísimas puertas sin tener que gastar un punto de evolución para sacar la utilidad en el turno en el que entra yo la veo más como un despacho como una carta de turnos iniciales pero sigue teniendo una utilidad para poder utilizarla en turnos más avanzados incluso si tenemos algún combatiente que le proporcione golpe letal a esos fantasmas o otro tipo de mecánicas pues podemos llegar a finiquetear la partida siendo esta carta un posible finisher para negromancia aunque solo sea de 1 de daño sigue siendo un daño que podemos proporcionar y desequilibrar muchísimo la balanza gracias a él y recordemos aunque gasta 3 de negromancia solo gasta 1 de coste mana por lo tanto no compromete en absoluto el turno simplemente es un coste de almas que lo podemos estar consiguiendo por otros medios yo la veo muy buena y seguramente entre casi todos los mazos básicamente por el tema de que es un despacho y al negromante le hace falta despachos ya que su turno potencial es el turno 3 y no podemos depender del goblin y del perrito teniendo otro tipo de cartas como esta aparte de que cuando lleguen periodos de rotación algunas cartas se irán así que hay que tener en cuenta este tipo de cartas para esas situaciones y también si queremos que nuestro mazo vaya un polling más rápido pues cuanto más cartas de costes bajos tengamos más posibilidades tenemos de acelerar más rápido que el rival y ya aquí vamos a empezar a que nos vaya un poquito la cabeza porque empieza una carta que es una tormenta de cartas muy peculiar de clerical hechizo, coste 2 de bronce invocas a un león de escudo sagrado el león de escudo sagrado para que lo veáis es esta carta, es un coste 2 de 2 de ataque y 2 de defensa eso nos importa bien poco a no ser que te enfrentes a facciones como por ejemplo sería en runico que te devuelvan a combatientes por su coste entonces si que tendría utilidad pero sigue siendo por coste 2 que es un hechizo que hemos jugado un combatiente 2-2 que entra a la mesa por lo tanto está bien pagado pero aquí no acaba la cosa porque si ya has jugado 3 o 5 fragmentos de león que es este hechizo entonces sin incluirlo a este o sea que este fuera la cuarta vez que juegas la carta o la sexta vez que la juegues y ahora veremos el porqué de la sexta vez si solo tienes 3 copias que dices como puedes jugarla 4 veces vale si eso sucediera invocarías al león de la armadura sagrada el león de la armadura sagrada ya es un combatiente de coste 4 que es un 4-4 es plateado ya empieza a tener sustancia esta carta porque ahora viene el último texto que es lo más importante si has jugado 6 o más veces esta carta la carta invocada será el león monarca sagrado que es una carta dorada que es un coste 6 4-4 con asalto 4-4 con asalto y el coste 6 nos da bastante igual porque lo podemos estar invocando con un hechizo de coste 2 y diréis como demonios puedo jugar más de 3 veces esta carta si solo puedo tener 3 copias en el mazo vale si lo juegas con aumento de 5 agregas otra vez el hechizo a tu mano ya con eso nos deja un poco de sinergia es complicado de jugarlo con ese sentido porque estás gastando coste 5 coste 5 para invocar 2-2 al comienzo de los turnos pues es un poco un poco malillo de más pero es que también hay otras cartas que tienen relación con ello que sería por ejemplo aquí tenemos el templo del león sagrado cada vez que juegas un fragmento del león sagrado restauras un punto de maná y de preludio te proporciona un fragmento del león sagrado ya estamos fabricando un hechizo de estos y es un amuleto por lo que si llegamos a tener alguna mecánica con la cual el amuleto este podamos romperlo devolvernoslo cualquier cosa pues podemos sacar cosas el problema es que este amuleto no me gusta porque no tiene cuenta regresiva por lo tanto se va a quedar en la mesa y ya está mmm no me gusta pero hay otra cosa que si que sería por ejemplo la tejedora de paz por coste 3 es un 3-2 con guardia perfectamente pagado ya pero es que además tiene el preludio que agregas un fragmento del león sagrado a tu mano haciendo lo mismo que el maldito amuleto este de coste 2 pero siendo un combate entre 3-2 y además teniendo guardián así que yo no veo en que tipo de mazos pueda caber el templo del león sagrado no siendo un amuleto de cuenta regresiva a no ser que esté mal escrita en la descripción que eso teniendo en cuenta que esto es un spoiler puede suceder pero es que el combatiente que os he mostrado es un combatiente válido de por sí es un 3-2 con guardián por 3 como encima nos proporciona el hechizo habría dado una mecánica aparte nosotros me gustaría saber que tipo de mecánicas le veríais al amuleto yo no se la veo ninguna pero sin embargo al combatiente 3-2 y al hechizo en sí mismo les veo una mecánica muy interesante dedicada más a lo que es el león en sí mismo y gastaría muchísimos recursos en el amuleto este pero en el hechizo pero a lo mejor le vamos a llegar a sacar una utilidad quién sabe y siguiendo un poquito con clerical no voy a ser que nos quedemos cortos vamos con otro amuleto este amuleto sí que tiene cuenta regresiva de 2 y es un amuleto de coste 4 estatas opuestas este amuleto lo que nos hace es que nos invoca una carta de las 2 que nos deja elegir y de última voluntad si hay 3 o menos cartas en tu mano agregas otra vez el mismo amuleto haciendo que tenga una regresión constante a la mesa y ahora veremos las 2 cartas que nos proporciona la primera de ellas sería el ave de blanca pureza que es un combatiente de coste 4 por lo tanto tenemos que jugarlo por coste 4 a lo mejor no está del todo bien pero la habilidad no está nada mal porque al final de tu turno restaura 2 puntos de defensa a este combatiente siendo aunque tenga 3 de culo solo y tenga una evolución completa a 5 de culo es bastante complicado que sobreviva a un combate real y la curación es de 2 es una curación completa para lo que es las estadísticas bases del combatiente pero es que recordemos que tiene 3 de culo no es demasiado fácil que sobreviva por lo tanto no sé que utilidad le podríamos llegar a sacar pero sin embargo a su amigo el ave negra de maldad si que ya le veo un poquito más de utilidad es un poco débil porque lo es es un poquito débil pero por coste 4 tendríamos a un combatiente 2-3 con asalto no creo que vaya a sustituir a lo que son los pajoras actuales de clerical a no ser que claro con el paso de las rotaciones esté pensado para sustituirlos pero yo creo que no tiene tanto potencial como debería tener aun así es una apuesta interesante el tema de esta carta porque es otro amuleto un amuleto que nos proporciona otra vez el mismo amuleto cuando se rompe si tienes ciertas circunstancias cumplidas y es un generador de combatientes ¿dónde le veo utilidad? pues por ejemplo en toma 2 puede tener una utilidad bastante decente por el tema de estar fabricando combatientes en mazos totalmente reducidos y sin un equilibrado previo pero en ilimitado no lo veo del todo es más no lo veo en ningún mazo actual y en rotación habría que ver la totalidad de las cartas nuevas y compararlo con lo que se va pero aun así yo la veo una carta de tabla media media baja ya me gustaría saber lo que opináis vosotros ahí en los comentarios pero vamos a otra cosa que si no me rollo y vamos con una carta de dracónico en este caso es un hechizo que a los jugadores de PDK les encantará porque por coste 2 estamos jugando una megalorca la megalorca es ese combatiente de coste 2 que es un 2-2 que es de dracónico por lo tanto activaría la habilidad de la PDK la Prime Dragon Picker que le pasa a esta carta pues que si la juegas por aumento pues puedes fabricar chorrocientas megalorcas teniendo aumento 4 6 8 y 10 por aumento 4 estarías invocando a 2 por aumento 6 estarías invocando a 3 por aumento 8 estarías fabricando a 4 megalorcas llegando a la mesa completa si tuvieras la PDK y haciendo 4 veces la activación de la carta todo en un mismo turno gastas completamente el turno eso es cierto y es por aumento por lo tanto no puedes reducir el coste de la carta con el amuleto que pone a la mitad de coste de las cartas porque el aumento es una habilidad no un coste y si quieres llenar la mesa porque si entonces por coste 10 estarías invocando la mesa completa de megalorcas 5 megalorcas que puede proporcionar esta carta pues un agro agro considerable perfecta para toma 2 perfecta para PDK pero en cualquier otra circunstancia la veo un poco floja porque estarías gastando un turno completo para llenar la mesa de 2-2 los 2-2 recordemos que son cosas muy débiles porque cualquier cosa que tenga 3 de culo o menos es considerado por mi y creo que por muchísimos de los jugadores de Shadowverse algo bastante fácil de derrotar porque cualquier cosa que tenga uno de ataque y pueda tener la capacidad de evolución puede cargárselas incluso los que tienen cero de ataque se las pueden cargar Ceres se los merendaría una ODT limpiaría la mesa por completo casi cualquier hechizo hace 12 daño si es de área solo la veo en este tipo de circunstancias pero sigue siendo una carta bastante fuerte en ciertos mazos muy contados aun así tengo expectativas de ver que tipo de mecánicas pueden llegar a sacarle pero yo por ahora solo le veo el tema de que en PDK puede ser una carta de soporte muy buena para la mecánica y ahora pasemos a otro hechizo ya os dije que este era un spoiler mágico en el cual por coste 4 tenemos que transforma a un combatiente enemigo en un hada en forestal que nos dice esto que aparte de generarnos un hada en la mano que no lo dije que lo pone en la descripción estas generándote un hada por coste 1 y por los 3 de coste restante estas transformando a un combatiente enemigo que era una molestia en un 1-1 es como el pleniluno pero apuntado a lo que tu quieras lo único que el pleniluno le da incluso a los que no pueden ser objetivo hechizos porque es una habilidad sin objetivo va a lo que cumple la habilidad no lo apuntas tu a ningún lado por lo tanto no se lo puedes lanzar a la que tu quieras si esta protegida anti hechizos o porque su habilidad lo impide pero si no esta protegida es bastante mejor que el pleniluno no estas dejando un combatiente 3-3 en la mesa por coste 6 pero es que estas convirtiéndolo al bicho que te molestaba en un 1-1 sin habilidades de una facción que seguramente es diferente a la que esta jugando el jugador rival por lo tanto dejaría de activar todas las habilidades que conlleve eso el tema de que si necesita cartas neutrales pues no es neutral vas a ser un hada 1-1 forestal si por ejemplo es imperial no es soldado ni es comandante es un hada 1-1 forestal yo esta carta la veo muy bien si tal su coste puede que a alguno le sorprenda el tema de que quepan todos los matos pero es que a mi me parece un peta de dichos brutal es un 1-1 lo que convierte ese abdicho recuerda que tenemos un amuleto de coste 2 que hace que todos los combatientes al entrar en impacto hagan 1 de daño al combatiente enemigo por lo tanto ni siquiera sería una molestia yo considero que esta es una de las cartas más fuertes que he visto de hechizos para forestal últimamente y es plateada así que ojito con los forestales y ojito con dejar bichos muy fuertes en la mesa porque os se pueden convertir en un hadita y humillaros completamente pero hablando de cosas que os pueden destruir el alma vamos ahora con un soldado de imperial es por coste 3 1-2-2 VALF tirador taumaturgo nos proporciona dos tipos de balas diferentes cuando lo juegas por la habilidad de elección que serían una la bala de santa purificación y la otra la bala de certera fatalidad que uno nombro es super guachis pero vamos a leerlos porque por coste 1 tenemos la bala de certera fatalidad que destruyes a un combatiente enemigo con 3 o menos de puntos de defensa estás teniendo un petabichos por coste 1 vale que tienen que cumplir una función pero es que es imperial muchos de tus combatientes van a tener o embestida o asalto por lo tanto vas a poder llegar a bajar de la vida hasta 3 y estás matándolo porque si no tienes que activar ningún tipo de habilidad lo único que se le activaría al rival sería la última voluntad pero es que si tienes una habilidad de impacto te la fumas eso hay que tenerlo muy en cuenta y si eso no te es suficiente tienes la bala de sata purificación que por coste 5 exiles a un combatiente u amuleto enemigo u amuleto siendo una carta de petabichos excelente es excelente te cargas amuletos y te cargas combatientes sin que se activen sus últimas voluntades esto es el terror de clerical y de nigromante clerical y nigromante van a tener pesadillas con cartas como esta porque por coste 5 le estás destruyendo muchísimo esa estrategia si aún encima no te importa el amuleto que se le active la última voluntad pues te da bastante igual pero el mayor problema que tienes cuando juegas contra amuletos es que si se los rompes cumplan su función y por ejemplo ahora que va a estar tan fuerte vampírico puedes llegar a exiliar a los combatientes que activan las habilidades de nivel de que llenen la mesa con esa habilidad que cuando mueren queda la habilidad activa para siempre como por ejemplo sería Jormon como sería Nats etc etc este tipo de cartas van a ser esenciales para ese tipo de mecánicas para poder pararlas así que estamos hablando de un combatiente de imperial que es plateado coste 3 un 2-2 que va a estar sí o sí en cualquier mazo si vemos que crecen los mazos como pueden ser de clerical nigromante y vampírico que yo viéndolo visto creo que van a crecer y bastante y ahora pasemos al siguiente tier vamos con las cartas doradas en este caso vamos a hablar de un combatiente de dracónico que es por coste 3 es un 2-2 que nos proporciona dos cartas a la mano una de ellas y escogemos una de ellas estaríamos hablando de que sigue siendo un 2-2 por coste 3 y encima nos llena la mano en dracónico recordemos lo que dije de que puede que lleguen los locos de descarte por lo tanto esta carta a lo mejor puede entrar en su mecánica pero no por las habilidades que proporciona sino por el tema de que nos llene la mano ¿qué cartas nos proporciona? pues uno sería la espada del dragón avivada que aumenta en uno la capacidad máxima de PP haciendo rampeo estamos hablando de que nos proporciona por coste 2 un rampeo gratis un combatiente que en total estaríamos gastando 5 manás para rampear uno no es como un punto de evolución como se estaba pidiendo la loli que evolucionó a ser una loli kamikaze que requiere la evolución para poder rampear esto es otra mecánica de rampeo que era básico que vivieran con esta expansión porque se van el fervor se va civil y eso dualía mucho para todos los mazos de rampeo siendo también una carta útil para rampeo esta carta ya vemos que solo por esto va a estar esencial en mazos de todo tipo de dragones una carta dorada que va a estar en todos los lados y si no estás contento con esa carta porque ya ha llegado muy tarde la partida o porque no necesitas rampear ya más cosa muy rara entonces por coste 2 también nos está proporcionando un hechizo que inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo y dicho combatiente si es de dragones o sea si estás contra un mirror dragónico contra dragónico le haces 6 de daño en lugar de 3 esto está previendo ya de que si los mazos de dragones vuelven a estar top tier esta carta o encima va a tener una doble mecánica de gran utilidad no sé hasta dónde sería mejor esta que la otra pero yo me quedo con la carta de rampeo sí o sí porque me parece brutal que un combatiente nos esté proporcionando una carta de rampeo sin tener que gastar ningún punto de evolución y eso es brutísimo y ahora vamos con la última de las cartas doradas que tengo que se han presentado y estoy más o menos seguro de que van a ser así que sería una carta de neutrales por fin una carta de neutrales y es una carta muy muy divertida porque es por coste 6 es un 3-3 dorada 6 3-3 que habilidad tocha tiene que tener pues aquí está si hay amuletos enemigos que puedan ser seleccionados exiles a 1 volvemos a la mecánica de exiliar es neutral por lo tanto está en cualquier mazo ya nos están previendo de que los mazos que tengan algo que ver con los amuletos van a tener que tener un poquito de cuidado porque hay bastantes cartas que exilian amuletos solo he mostrado dos pero es que dos son muchas para una única expansión dos son bastantes dos que pueden ser utilizadas en el mismo mazo o una como esta que puede estar en todos los mazos y si será el casual de que no tiene ningún amuleto no se queda muerta en la mano porque entonces ganaría más 3 más 3 siendo un 6-5 que antes dije que era 3-3 y es un 3-2 es un 6-5 si no tiene amuletos el otro en juego y con evolución completa pasando a ser un 8-7 siendo un bicho tron bastante interesante por coste 6 que nos proporciona una mecánica bastante buena para limpiar lo que viene siendo toda la estrategia de los rivales y ahora ya que si que si vamos con las cartas legendarias en twitter estuve diciendo de que ya habían salido estas cartas hace unos cuantos días pero es que la calidad era tan mala de la imagen y tratándose de hidrasil pues prefería esperarme un poquito a que estuviera en buena calidad y aquí os lo traigo hidrasil carta legendaria de forestal por coste 7 tenemos a un 2-4 que tiene robo de vida ya de por si decimos es un poco raro robo de vida en forestal coste 7 un 2-6 que es lo que hace pues nos da a escoger entre 2 cartas que sería una protección del universo y la otra colera forestal la protección del universo es una carta de coste 0 que nos hace robar 2 cartas estamos en forestal coste 0 vale que estamos comprometiendo un turno muy grande al jugarla a si misma por el tema de que estamos gastando 7 para poder jugarla y vale si la evolucionamos pues tenemos robo de vida con 4 de ataque y podemos pegar y tal pero es que nos da una carta que en el siguiente turno podemos liarla muy parda ya que además con un aumento de 2 agregas 2 a la cuenta de cartas jugadas en el 7 turno es como si hubieras jugado 2 cartas en lugar de jugarla ella sola y aparte en lo que cuesta ella por lo tanto sigas jugando 3 cartas por coste 2 y robando 2 más aumentando muchísimo la mano para todos los distintos que serían los niños arqueros casiopea el elefante todas esas cartas ganarían muchísima utilidad gracias a esta por lo tanto en el mazo del elefante esta carta yo creo que va a estar bastante bien intrasil por el tema de que nos aumenta muchísimo la mano cuando nosotros querramos que es lo importante y sin esta hermana que el elefante sigue costando 10 y teníamos también la otra carta que es cual era forestal que por coste 0 un goma diente aliado gana 1 de ataque y en vestida así esta carta no es del todo buena pero es que con aumento de 4 o sea pagando 4 todos los combatientes aliados obtienen el poder de asalto todos los combatientes aliados obtienen el poder de asalto en forestal que llenas la mesa sin darte cuenta y puedes tener efímera puedes tener muchísimas cosas es brutal sinceramente es brutal me gustaría saber qué tipo de mazos pensaríais vosotros para hidrasil pero yo considero que el del elefante es el mejor candidato haciendo de que aumenta un poquito el coste del mazo en viales pero yo lo veo bastante worth it y hasta aquí sería el video de hoy ha sido un poquito más extenso de lo habitual pero es que también ha sido eso he estado muchos días trabajando demasiadas horas y cuando llegaba a casa pues no tenía la la habilidad de poder mostraros lo que os querría mostrar por el cansancio así que he preferido esperarme ahora que es fin de semana y puedo estar más dedicado a esto para traerse un video ahora me pondré a editarlo y espero que a medida de este fin de semana salgan más cartas y mañana a más tardar ya os traigan más novedades todo depende de lo rápido que vayan en twitter y en las páginas que sigo de habla japonesa nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra y no olvidéis seguirme en mis redes en la descripción un saludo Gracias.